Amigos televidentes, y justamente a propósito de este y otros temas, ya logremos en los siguientes minutos con la doctora María Paula Romo, Ministra de Gobierno. Bienvenida, Ministra, gracias por estar acá. ¿Qué responde frente a estos dos juicios políticos que se han planteado en la Asamblea Nacional? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí, poder charlar con sus televidentes. Entonces, es parte normal de lo que un funcionario público está sometido, así tomo yo esta convocatoria o este llamado a dos juicios políticos. Efectivamente, son dos juicios políticos, cada uno por separado, pero creo que es lo apropiado que la Comisión los trate de manera conjunta. Y la fiscalización es parte de lo que estamos sometidos, digamos, una potestad en la Asamblea Nacional y a la que los funcionarios estamos sometidos. Hay diferentes formas y diferentes niveles de fiscalización. Yo tengo 14 meses como Ministra de Gobierno, antes Interior, ahora Gobierno, pero en 14 meses creo que he estado en la Asamblea Nacional 26 o 28 ocasiones, algunas de ellas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, cada vez que yo soy convocada a la Asamblea Nacional por diferentes motivos o por diferentes mecanismos, estoy ahí y doy explicaciones, y esta vez también lo haré. Y como usted verá y como los ciudadanos pueden ver, el trabajo de la policía, que es el trabajo por el que yo respondo, esa es la naturaleza de mi cargo, no es un trabajo sencillo. En algunas ocasiones soy juzgada o soy convocada a la Asamblea Nacional porque dicen la policía debía actuar con más fuerza, con más firmeza, más fuerte. En otras ocasiones voy a la Asamblea Nacional y me dicen la policía no tenía por qué actuar con esa fuerza y para qué hicieron esta o tal cosa. Entonces, la actuación tiene que ser siempre en el marco de la Constitución y la ley. Yo confío en que así he actuado y eso es lo que pondré en evidencia cuando vaya a la Asamblea. ¿Usted cree que hubo incumplimiento de funciones, como se afirma, o por lo menos como se argumenta, por parte de los interpelantes? No, yo creo que no y eso es parte de lo que se tendrá que evidenciar en el juicio. Y permítame también ahí ponerle un par de ejemplos. Primero, lo primero que habrá que hacer es determinar cuáles son mis funciones. Eso es lo lógico en un juicio. Decir cuáles son mis funciones para ver si de alguna manera yo las he incumplido. Le pongo un ejemplo. Si su función es traer el periódico y el periódico está aquí, usted ha cumplido con su función. Si esa no era su función, difícilmente le puedo juzgar por eso. Hay al menos dos de los casos que están incluidos en los juicios políticos que no hacen parte de mis funciones legales. El tema del cumplimiento de la ley de prevención de violencia de género, que no hace parte de mis funciones legales. Ahí el ministerio a mi cargo tiene una tarea respecto de llevar un registro, que nosotros lo tenemos. Pero la ley no es parte, o el cumplimiento pleno de la ley no es parte de mis funciones. Y el otro tema ahí tiene que ver con el sistema carcelario. A pesar de que existe una confusión sobre eso, a pesar de que la policía apoya con su contingente en la seguridad de las cárceles. Ese es un tema que le corresponde a otro ministerio. Ese tipo de confus van a estar incorporadas en el juicio político, y frente a todas ellas yo voy a responder, por supuesto, es nuestra obligación como funcionarios. Ministra, hablemos un poquito de la coyuntura. Ayer el vicepresidente de la República contestó frente a esto que se ha considerado amenazas por parte de la CONAE, específicamente del señor Isa. Esta no es la primera vez que la CONAE, dirigentes de la CONAE, están acusados por el tema de secuestro, por supuesto, sabotaje. Luego de las manifestaciones se han iniciado procesos contra varios ciudadanos, muchos de ellos actores políticos. Pero en el caso de la CONAE parece ser que la justicia no ha actuado de igual manera, es decir, no ha medido con la misma vara en relación a otros actores políticos que se están detenidos. ¿Qué opina usted? Yo confío en que la justicia actuará de manera correcta, ¿no? También la justicia son miles de personas, pero como institución, el momento en el que deba proceder, yo creo que lo hará. El día de ayer la Fiscal General del Estado, en la comisión que está investigando los hechos de octubre, la Fiscal General ha dicho que respecto de los dirigentes hay al menos tres causas, que en este momento ya están abiertas como investigaciones penales distintas y que se están siguiendo. Creo que eso es lo correcto y eso es lo correcto para todos los que tuvimos algún tipo de participación en estas actividades. Yo también tengo tres procesos penales por ahora respecto de la actuación de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno en el paro. Hay personas que están detenidas, otras que tienen medidas cautelares alternativas. Lo que sucedió en el país no es menor, no es cuestión de ponerle tierra encima y seguir pasando y seguir mirando hacia adelante. Hay que mirar al futuro, pero para que no se repita, eso implica sin impunidad. Claro, pero yo quiero insistir en esto. Es decir, han habido actores, le voy a poner el mismo caso de la prefecta de Pichincha, el caso del señor Hernández, pero en el caso de la Conalle parece ser que no se viene con la misma vara. ¿Cree usted que eso está sucediendo en el tema judicial? Espero que no. Tenemos que ver cuáles son los elementos que existen en cada caso. También tenemos que ver, yo entiendo, porque ¿quién pide que una persona tenga medidas cautelares sí o no? No, lo pide la Fiscalía y lo decide un juez y tiene que hacer una serie de valoraciones. Hay sectores que han mostrado que su intención es jugar. Hay personas que han mostrado que su intención es no presentarse ante la justicia. Me parece que en esos casos es más claro que se pidan medidas cautelares, pero de todas maneras es la Fiscalía la que valora la gravedad, la pertinencia de una medida cautelar y son los jueces los que tienen la última palabra. Y yo espero que en todos los casos, en todos los casos, la verdad sea la que prevalezca y quien ha infringido la ley reciba una sanción que sea la que corresponda. Ministra, ha pasado un mes desde los hechos lamentables de manifestaciones de octubre, pero hay quienes dicen que el diálogo está en un punto muerto. ¿Qué dice usted? Eso no es verdad, pero depende del diálogo con quién. Si es que pensamos que el diálogo en términos generales está en punto muerto, eso no es cierto. Ustedes han visto que el gobierno en general y el presidente Moreno en particular se ha reunido con una serie de actores de la sociedad. Actores de la sociedad civil, sectores populares, sectores campesinos, sectores empresariales, porque todos, todos hacemos el país. Creo que ese también es un mensaje importante. No hay país que exista, no hay país que sea viable sin empresa privada. No hay país que exista sin trabajadores. No hay país que exista sin gobierno y no hay democracia que exista sin oposición. Entonces, todo, todo esto conforma una sociedad, un país, pero todo en el marco de la democracia y sin pretender atentar contra la democracia. Dicho eso, el gobierno se ha reunido con muchos sectores. La CONAEA no ha regresado a la mesa de diálogo, no ha regresado a las convocatorias de Naciones Unidas, tampoco ha aceptado las invitaciones que se han hecho desde el gobierno para los distintos espacios. Ese es un sector, por supuesto, un sector que como todos merece nuestro respeto y nuestro reconocimiento, pero no significa que si hay un sector que no quiere dialogar, entonces se queda en un punto muerto el diálogo o el gobierno tiene que detenerse. El gobierno tiene que seguir avanzando y cada sector explicará sus motivos. Entiendo yo que los motivos de la CONAEA tienen que ver con que ya no está interesada en dialogar sobre un aspecto en particular, sino que como ustedes y todo el país lo ha podido mirar, ya es un modelo completo, un modelo económico, un plan de gobierno, entonces está, me parece, que en otra lógica ya, que no implica necesariamente dialogar, porque dialogar es cambiar de opinión, dialogar es escucharle la suya, y dialogar es muy distinto a imponer. Ministra, ¿el gobierno está analizando la posibilidad de retirar el proyecto de reactivación económica que está en la Asamblea Nacional y donde está, al parecer, entrampado, y parece ser que por lo menos en la Asamblea no va a pasar? A ver, en la Asamblea Nacional hay unas reglas que están en la ley de la función legislativa. En la ley orgánica de la función legislativa no existe la figura de retirar, no existe. En estos últimos días, a propósito del debate, que algunos legisladores dicen hay que retirar el proyecto o hay que... No, no, han exhortado al Ejecutivo, gente del movimiento Alianza País, en lo legislativo la figura no existe. ¿Qué es lo que corresponde y también cuál sería nuestra expectativa? Nuestra expectativa como gobierno sería que la Asamblea Nacional trate el proyecto, apruebe aquellos temas con los que está de acuerdo, critique y ponga en votación para ver cuántos son los legisladores que no están de acuerdo con determinado tema. ¿Por qué? Porque de pronto parece ser que la discusión es sumemos los votos para archivar el proyecto. Archivar el proyecto respecto de la renegociación de la deuda de 9.000 estudiantes que no han podido cubrir sus créditos educativos y que hoy tienen problemas con hipotecas, con las casas de sus familias, con pagos que están en la central de riesgos. Yo no sé quién se opone en la Asamblea Nacional a que esos créditos sean renegociados. ¿Quién se opone en la Asamblea Nacional a que se elimine el anticipo del impuesto a la renta? Muchos de los sectores, los legisladores que están hoy en la Asamblea Nacional han hablado de este tema y han dicho hay que eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que no es anticipo, es impuesto mínimo. Terminan pagándolo incluso quienes no tienen renta. No veo quién se está oponiendo en la Asamblea a eso. Ahora, la pregunta es, ¿se oponen a que haya un impuesto para quien gana más de 10.000 dólares mensuales? Y por eso dicen, archivemos todo el proyecto. Sin embargo, eso se conoce, ministra, las bondades y los que podrían ser los inconvenientes del proyecto. El tema es que no avance en la Asamblea. Y todo hace prever que esto va a pasar... ¿En ese sentido? Claro, pero todo hace prever que va a pasar por el Ministerio de la Ley. Ese es un escenario. Para nosotros no es el escenario ideal. El escenario ideal sería que la Asamblea lo debata y lo apruebe. El gobierno no apunta a eso, a que pase por el Ministerio de la Ley, porque ahí va a pasar todos los temas. Ese es el escenario ideal, que lo debate y lo apruebe. Porque en el propio tratamiento de la ley vemos cosas que pueden mejorarse. Entonces, ese para nosotros es un escenario ideal. En los casos de reformas económicas urgentes existe la posibilidad, efectivamente, el Ministerio de la Ley. No es nuestro primer escenario. Entiendo que tampoco es el primer escenario para la Asamblea. Pero realmente sí es una preocupación que hay sectores que en lugar de debatir con este tema, estoy de acuerdo, con este tema me opongo, que sería lo lógico en un debate de esta naturaleza, lo que digan es, ya tenemos los votos para archivar. Más bien, hagámoslo con frontalidad, con franqueza, y díganos, ¿en contra de qué aspecto de la ley están? Porque esta ley crea solamente dos nuevos impuestos. Un impuesto para personas que ganen más de 10 mil dólares mensuales, y un impuesto para empresas que facturen más de un millón de dólares al año. Lo lógico, y la postura del gobierno, permítame diez segundos, es que quien más tiene colabore para, precisamente, enfrentar una crisis que no está en nuestra imaginación. ¿El gobierno tiene un plan B en el caso de que esto se archiva en la Asamblea? El gobierno siempre tiene alternativas, y esas alternativas se valoran cuando estemos frente a la realidad. Entonces, todavía quedan algunos días para que eso suceda, todavía quedan algunos días para que la Asamblea debata el proyecto de ley, apruebe o no el proyecto de ley, y también los días necesarios para los plazos que están previstos en este tipo de mecanismos. Frente a lo que suceda, el gobierno tomará las siguientes decisiones. Ministra, un tema que quizá no es directamente responsabilidad suya, pero sí del gobierno, del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la posición frente a lo que sucede en Bolivia y el advenimiento de Yanine Áñez como nueva presidenta? Sí, el gobierno, y lo dijimos desde el primer día, ha visto con preocupación lo que sucedía en Bolivia. Esa fue nuestra primera declaración hace un mes, probablemente. El tema de las elecciones en Bolivia ha estado cargado de polémica. Recordemos que el expresidente Evo Morales sometió la posibilidad de su reelección por tercera ocasión a un referéndum, perdió el referéndum. Una vez que perdió el referéndum fue a las autoridades electorales. Las autoridades electorales son las que le abren este camino. Y luego hay un momento muy enrarecido en el conteo para decidir si sí o no a la segunda vuelta. El gobierno ha acogido y, por supuesto, confía en el contenido del informe de la OEA. ¿Pero reconoce en este momento a Yanine Áñez? No, no ha hecho un reconocimiento formal todavía, pero lo está analizando, lo está analizando, claro, lo estamos analizando. ¿Qué es lo que creemos? Que la OEA hizo un comunicado en el que se dejaba, sin lugar a dudas, la falta de legitimidad, la falta de veracidad en la negativa frente a la segunda vuelta. Es decir, la OEA hablaba de un fraude, de un fraude grave en la elección en Bolivia. Luego hemos tomado conocimiento, esas son las palabras de la Cancillería. Usted sabe que en estas cosas hay que ser muy cuidadoso. Hemos tomado conocimiento de la renuncia de Evo Morales, lo que lo convierte en un expresidente. Esperamos que por las vías constitucionales, legales, Bolivia encuentre un cauce para una convocatoria lo más rápido posible a elecciones. Y conforme pasan las horas, el gobierno analiza la posibilidad de reconocer a la presidenta que ha asumido el cargo. Ministra, a propósito de la colectura política ya en nuestro país y del juicio político en su contra, hay quienes dicen que María Paula Romo podría salir del Ministerio de Gobierno y que su futuro estaría en la Cancillería, que este cambio se haría en los próximos días por un lado. Y que al Ministerio de Gobierno llegaría Gustavo Larrea, ¿eso es cierto? No, no es cierto. He visto los rumores de WhatsApp, he visto esos y unos hasta un poco más fantasiosos, pero ese no es un cambio que en este momento se está considerando en el gobierno, aunque usted sabe que todos los ministros estamos a disposición de la decisión del presidente, que en cualquier circunstancia puede tomarla en uno u otro sentido. Pero esta especie de anuncio que algunos periodistas han hecho en redes no tiene veracidad. ¿Gustavo Larrea no va a ser parte del gobierno? No es algo que en este momento se esté considerando ni que esté decidido. A pesar de eso, Gustavo Larrea es un buen amigo, un colaborador en algunas cosas, en algunos temas, y la organización política que él dirige también es una organización aliada en muchísimos temas, por lo que siempre estamos agradecidos. Gracias, Ministra. A usted. María Paula Romo, Ministra de Gobierno. Vamos a hacer una pausa.